El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha cesado a Sergio Pascual como secretario de Organización por su gestión deficiente de la crisis del partido en la Comunidad de Madrid, donde la semana pasada dimitieron diez dirigentes con duras críticas al líder regional Luis Alegre, uno de los más estrechos colaboradores de Iglesias. En un comunicado emitido por la Secretaría General de Podemos, la formación explica que el cese de Pascual se debe a que los últimos acontecimientos dan muestra de una gestión deficiente, cuyas consecuencias han dañado gravemente a Podemos en un momento tan delicado como es el proceso de negociaciones para conformar un gobierno del cambio. Según han explicado fuentes próximas al secretario general, Pascual es responsable de no haber sido capaz de gestionar ni contener la crisis en Madrid, provocada por la dimisión primero del secretario de Organización Regional, Emilio Delgado, y después de otros nueve dirigentes en bloque, tanto Pascual como los dimisionarios en Madrid son próximos al número dos del partido Íñigo Arrejón. Finalmente la crisis madrileña ha llegado hasta la ejecutiva del partido, al considerar Iglesias a Pascual responsable último de las dimisiones que han puesto de manifiesto la brecha existente en la dirección del partido en la comunidad autónoma en la que nació.